En el análisis de Google Spring se reúnen y ven un usuario en el que tiene una factura durante este Ya teníamos una idea de cómo es cómo la ayuda de las personas que van a enseñar Pero, ¿tienes que esperar a que estén introduciendo el código y el papel de desarrollador para poder saber cuáles son los nervios, cómo los nombraron y saber si es el que es el programa? No. Lo ideal es que hagas per-programming y per-programming no es solo programador El per-programming es todo el mundo con todo el mundo Normalmente, si tienes testes buenos, ¿dónde te puedes escribir esto? Lo ideal es que has escrito esto como parte de la sesión A Piense a lo mejor el test se lo lleva y piensa en el caso del número negativo, piensa de algo que sea Pueda alguno más Lo volvemos a hablar con el analista, lo volvemos a hablar con el desarrollador Esto se puede hacer, no se puede hacer El escribirlo de aceptación es la tarea perfecta para un pay-in entre el tester y el programador Normalmente, cuando llegas a esto, estos pasos, esto es increíble, esto es algo de reescribir Yo voy a implementarlo, esto realmente es que tiene que haber una clase que tiene que hacer Eso normalmente lo va a poder hacer el desarrollador, yo no creo en etiquetas, yo juego todo con todo el programa Si que hay testes que no programan, ¿vale? Si tienes testes que no programan, normalmente la parte de, llámalo el framework, o sea la parte de los pasos que puedes escoger Esto lo escribes con el desarrollador, y después el tester puede seguir haciendo más Puede hacer pay-in de tester con tester Sigue habiéndote el manual después, cuando ya está todo construido Sí, pero eso tiene que ser una pequeñísima proporción Eso tiene que tener que hacer Lo que pasa es que siempre hay cosas como, pues, aspectos visuales que incluso algunos los queremos Pero que se yo, si tu quieres probar el link, le cliques en un botón Por macho, va a tener que probar el video Porque el link probablemente no compensa tener eso Pero sí que puedes ir a probar el juego de lo que utiliza Muy bueno No se lo juro ¿Una otra? Sí, como queráis Yo le apuesto la mía ahí O sea que... Yo quería hacer una pregunta a la gente en general Yo he mencionado que el heavy testing Gente que estáis haciendo proyectos Que estáis trabajando en una empresa O estáis haciendo algo para la comunidad ¿Cómo sabéis que esta aplicación funciona y lo que quiere la gente? Muy bien ¿Cómo? El heavy testing O el heavy testing O el heavy testing ¿El heavy testing? No Finalmente la parte del heavy testing Que es para... Presento dos opciones Y veo cual se usa más Lo que estás haciendo es comprobar Es que es lo que quiere la gente Si no haces ese tipo de pruebas Si no haces ese tipo de pruebas ¿Cómo sabes que tu software es lo que quiere la gente? Yo creo que es una de las primeras cosas que... Cuando empezamos a hacer un software pero luego no hay forma o hay mucha gente que no prueba que lo que está haciendo realmente es lo que es lo que vale es el que comentaba los diferentes levantar los nodos y estar probando cosas distintas hay gente que si no hace pero luego hay una grandísima cantidad de gente que no que no es que tampoco se puede probar si quiere la versión esta con respecto a la anterior mientras tu monitorices ya es algo para hacer Ibitesting normalmente tienes que tener el sistema preparado para tener los fichetops o sea pasiones de flags para poder tener una configuración diferente para ti por ejemplo lo que tenemos para ti si tu sistema no tiene esa flexibilidad obviamente lo puedes hacer pero aun así como mínimo puedes probar lo digo esta versión contra la anterior puedes usar también el looping deployment como Ibitesting pues en el fondo hay un momento en el que estar pasando de una versión contra otra versión lo que pasa es que idealmente en Ibitesting tu quieres probar que porcentaje o sea que grupo quiero probar a Frank con el director de la tía o con el director de la tía y si no me está diciendo que eso puede bien funciona si no estoy realmente atacando donde creo que debo llegar al final son hipótesis tengo la hipótesis ahí y la hipótesis tía no hay problema es una última pregunta con respecto a todas las pruebas por ejemplo tu planificas en un Spring y al final de ese Spring estamos en una semana le vas a tener un release que le vas a consultar a las personas y le presentas dos posibles y el paso o lo que sea en dos formas diferentes de interactuar como una funcionalidad y el escoge una determinada o le hace determinadas peticiones que si o si te van a implicar un nuevo cambio lo que hacemos es queremos el cambio o sea lo que queremos es adaptarnos al cliente ese cambio es bueno ese cambio es porque el cliente va a pasar diferente ese cambio tiene que ir al siguiente pero realmente es como es su opción vale yo por ejemplo creo que cuando vas a hacer soporte el principio canto simplemente a un contigo hago lo más prioritario para darle si puedes hacer el release cada cinco minutos como hacen estas empresas lo que hacen es constantemente constantemente escogiendo entre aire constantemente descogiendo sales y no hay Spring de dos semanas eso es que es corruptible vale ahí lo que tienes que tener otras técnicas como ayuda para poder ocultar código que no tienes que tener acción previa eso es más complicado pero Scrum es probablemente el killer yo creo que lo fundamental es Link y todo lo que se quiere de Link es tener Scrum bien pero no hago nada de más pero básicamente lo que comentaba si tienes una iteración un ciclo de tiempo en el que tú estás haciendo algo luego tienes un periodo de tiempo desde que tú haces la revivía hasta que compruebas cómo están reaccionando los usuarios o entiendes el cambio o entiendes qué opción vas a coger o entiendes lo que sea y en otra iteración es la diferencia lo estás implementando eso depende mucho del tipo de empresa el tipo de contexto el tipo de productos yo estoy con Pablo en el que hay en que Scrum funciona bien para ciclos para iteraciones por ejemplo cada dos semanas voy a estar haciendo algo así si quiero dar soporte que es un continuo no tiene sentido hacer cada dos semanas algo o si tiene una empresa que hace muchísimas releases pero después tienes por ejemplo otro tipo de proyectos en el que si por ejemplo el tema bancario si yo te voy a hacer una implementación para poner una nueva ley europea que sale en el 2018 que sentido tiene que cada cinco minutos hacer una revista si no va a funcionar hasta el 2018 que es cuando se va a implementar esa ley europea quien dice eso a cualquier funcionalidad que tiene un ciclo en el tiempo o sea no tiene o sea poder estar haciendo revistas cada cinco minutos o más o menos integraciones cada cinco minutos para verificar que todo está bien pero no vas a hacer una producción simplemente porque porque como veis no puedes hacerlo o porque no tiene sentido hacerlo por ejemplo lo que veíamos de la una nave que está mandando a Marte tú no vas a lanzar a Marte una nave cada cinco minutos si necesitas integrarlo y verificarlo pero no necesitas estar haciendo ese tipo de releases entonces cada tipo de proyectos lo importante es que en cada tipo de proyectos que hagan seas capaz de identificar que es lo que necesitas más que esto es algo así y tiro por aquí pero esto tiene que ser así es entender qué distintas posibilidades tienen para tomar la mejor decisión y la pregunta que hay que hacer obligatoriamente antes que el resto del código o pueden hacerse a la vez o después puede ser antes o antes o después si se hacen antes lo que gana es el componente de diseño gana es que vas cogiendo lo que vas necesitando a medida que lo vas necesitando normalmente no escribes nada de más si lo haces después lo que va buscando muchas veces es la cobertura entonces ahí es donde va a empezar a necesitar temas como la votación vale si lo haces antes raramente y realmente eres muy estricto en el tema de solo escribir el código definitivamente necesario para pasar ese test y solo escribir un test a la vez normalmente no tendrías que tener ningún código de más y normalmente no tendrías que tener ningún aspecto de la lógica de ese código en los gobiernos porque siempre ha habido un motivo que tiene que haber un instrumento unitario para escribirlo si lo haces después saltar en corto es más complicado de alguna manera de alguna manera es como imagínate que hago mi sistema así voy metiendo piezas y este es mi sistema si lo hago después es como si lo cubro entero y ahora tengo que ir quitando cosas tengo que quitar el resto de uno a veces no tengo que ver exactamente que 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 también lo hemos hecho así muchas veces y otra forma que también hemos usado por ejemplo en Skype es el test first que sería simplemente si lo hago antes pero no realmente no hago desde antes es decir escribo una riza de cosas que quiero que mi código tenga y ahora hago que las pase todas pero no voy uno a uno necesariamente ¿alguien usa UML en el mundo real? sí en España más que fuera pero yo por ejemplo sigo usando el diagrama de secuencias en el día a día me parece que son diagramas que expresan muy bien el comportamiento del sistema y cuando la gente está acostumbrada a leerlo son bastante económicos en tiempo y cantidad de comunicación yo no uso diagramas de clases no creo que nadie haría diagramas de clases en el día diagramas de estado por ejemplo para las cosas que lo requieren sí diagramas de flujos pues para las cosas que lo requieren también muchas veces los diagramas de flujos van más para un sketch con tu cliente ¿no? quieres ver más o menos cómo van las cosas que no quieres decir que necesariamente luego eso sea para la implementación detallada de los productos yo no veo tanto diagramas de flujo por ejemplo para la implementación interna de una clase debería ser más sencilla que eso pero bueno habría casos que quieras de aquí una política un año que viene de eso sí si es por contrato por ejemplo si está haciendo algo para la otra tiene una serie de diagramas que tienes que presentar y ese no hay que hacer y sí para explicar algunas cosas si la gente tiene que pasar algo es un WML porque no deja de ser una herramienta de comunicación si nadie sale WML y tú ya has continuado me haces vamos a implementar esto no sé no sé no sé qué es eso entonces depende del contexto mucho con eso estamos ¿no? sí no sé 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 no sé